¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 40, como dos semanas y estuve en primer lugar en Masterbeat como el más vendido estuvo como ocho días y le fue muy bien al track, donde quiera que me paro, me dicen, oye que buena Rolly, es un track muy muy energético Exacto, debo decirte que igualmente en Cancún, en Playa del Carmen y en muchísimos lugares, mismo efecto Sí, entonces es bien bien chido, llegar y oye o estás en una fiesta y de repente la tocan y eso, pues ahora sí que no tiene precio Me parece maravilloso Y bueno, el segundo release que es Keep Bringing Love que también lo rescaté por ahí, salieron remixes Es un remake Es una reedición también tiene remixes de Oscar Velásquez, de William Humana de Adrián Galera, quien más hizo Sergio García y Jaskin retro disco que Todos se pusieron la pila, sacamos 5 versiones y le ha ido bastante bien, digo es otro otro material que va directamente a la pista de baile Algo para tener a la gente prendida Y pues le ha ido bastante bien Póngasela del pueblo Claro que sí Oye, ¿y cómo te podemos contactar? Para toda la gente que quiera contactarte ¿Dónde te pueden ver? Pues mira, tengo el myspace.com diagonal Miguel Alaniz en el Facebook también me pueden encontrar ese signo me sé el link pero son las dos principales este el ajá sitios donde me encuentran y el sitio oficial de la X porque es djworldmc.com que es este donde tenemos ahí toda la información de los eventos las clínicas y todo lo demás que va a suceder y que sucede durante todo el año Claro, pues de entrada ya estaremos pendientes para que sepamos ya con mayor veracidad cuándo es la fecha que se acerca porque es algo muy especial que viene estás preparando por ahí también un track con lo mejor de todo este tipo de los eventos no me estabas diciendo que es una recopilación así es es una reseña Sí, tenemos la intención tengo la intención de hacer todo un best of de hay 10 años de música desde el primer DJ World que fue en el año 2000 entonces estamos tratando de bajo el sello de DJ World Music en subir todo al beatport a todos los net labels de todos los perdón este websites que tienen descargas para que la gente pueda accesar a toda esta música Sensacional pues más fácil no se puede poner Y bueno tenemos el programado sacar bueno editar el disco conmemorativo de los 10 años de DJ World entonces pues va a estar bueno porque aparte pues lo interesante es que a lo largo de todo este tiempo los productores han hecho un desarrollo y como una madurez de sus sonidos no te puedo hablar de decirte nombres que bueno como que Ernest, Joy, Marquez no sé el antes y el después sobre todo y la evolución de todos esos sonidos que ahora ya son más maduros y más interesantes para todos y lo importante es que es trabajo de DJs nacionales en su mayoría eso es lo mejor de todo este rol y como ya bien lo comentaba Fine anteriormente también Fine que ya salió incluido este año el año pasado en su track la mejor prueba que el talento mexicano está sonando por todos lados y eso nos da muchísimo gusto y sobre todo que hay gente como tú que estás también impulsando todo este movimiento muy gracias para mí la verdad es más que gratificante ver cómo se desarrollan y poderlos plasmar sus trabajos ok oye por último ¿cómo te pueden contactar todos esos productores que quieren incluir algún track en tu copilación? pues directamente en el MySpace en el contacto que tenemos en la página oficial de DJ World es djworldmc.com perfecto pues ahí está la fórmula tan sencillo como eso entren en contacto con Miguel Alaniz chequen qué es lo que pueden hacer con sus tracks todos aquellos que tengan esas inquietudes para que se escuchen y se bailen donde quieran exacto envían sus links y de ahí a los descargo y ahí mantenemos contacto con muchísima gente y a lo largo del año trabajamos con las marcas les llevamos clínicas a sus lugares de origen hay muchas cosas que se pueden hacer y se van desarrollando perfecto pues felicidades nuevamente muchas gracias gracias por estar aquí gracias un aplauso y bueno pues seguimos pues con la reseña acerca de Sven Bak qué sucedió precisamente con la gente de Empo y demás label que estuvieron por ahí en la jugada que nos comenten y que veamos exactamente qué sucedió la verdad no sé pero ahorita lo vamos a ver yo no puedo estar pero me han dicho muy buenos comentarios bueno pues vamos a checar nos despedimos ya del programa Sintónica muchísimas gracias un placer estar aquí contigo señoras y señores en el segundo aniversario de ahí precisamente DJ TV nos vamos nuevamente pero a la tienda de la esquina porque tengo sed se están secando las plantas así lo hacemos nos vemos en la próxima y como había dicho no permanece en línea porque seguimos con y para cerrar con broche de oro tenemos aspectos de la presentación en México del alemán Sven Bak ya volvemos